¡Estoy tan emocionada de tenerte aquí hoy! ¡Hoy tenemos a la chef Mónica! ¡Ay no, Mónica! No sabes, te he estado, no sé ni cómo se dice, pero stalking tus redes sociales. Mi amiga Patti habla tanto de la receta de sus albóndigas que quería probarlas. Están increíbles. Vamos a prepararlas. Licuamos 3 tomates, 1 diente de ajo, 1 cuarto de cebolla y 1 cucharada de chile chipotle. Agrego 2 tazas de caldo de verduras y molemos todo. Colocamos una cacerola a fuego medio. Agregamos un poco del sazonador de tomate, un poquito de pimienta negra molida y un poquito de sal con ajo. Y vamos a dejar calentar esta salsa. Mezclamos carne de puerco molida y carne de res molida. También un poco de tocino, perejil seco, un poquito de sal con ajo, un poquito de maicena para que esponjen y pimienta negra molida. Mezclamos muy bien con las manos. Vamos a rellenar las albóndigas con estas bolitas de queso mozzarella. El secreto es que el queso quede bien escondido. Así que hacemos un hueco y cerramos. Estas albóndigas las voy a hacer bastante grandes. Ya que están listas, las vamos a ir colocando en nuestra salsa de tomate, la cual debe de estar bien caliente. Las cocinamos por 5 minutos y les damos la vuelta. Después las tapamos y las dejamos que terminen de cocinarse. El olor es espectacular. Se pueden servir con espagueti o con arroz. Patti me recuerda mucho que la música y la gastronomía se llevan en el alma. Me pidieron que les enseñara cómo hago el sazonador de limón y pimienta. Así que vamos a prepararlo. Primero lavamos los limones y los vamos a colocar un minuto en agua hirviendo. Eso es para retirarles la cera. Se van a sorprender muchísimo cómo queda el agua. Y los vamos a secar. Solamente voy a necesitar la parte amarilla de la cáscara. La parte blanca es muy amarga. Este rallador para kiwi es perfecto. Y si no lo tienen pueden utilizar un cuchillo muy filoso. Como podrán ver la parte blanca casi quedó intacta. Para no desperdiciar nada voy a exprimir los limones. Y con el jugo hago cubos de hielo. Perfecto es para una limonada. Como les había contado el deshidratador nos ayuda muchísimo. Así que voy colocando la ralladura sin encimarla. Como esta no tiene tanta humedad se va a llevar más o menos como dos horas. Y lo programo a 140 grados Fahrenheit. Sabremos que está lista cuando está muy crujiente. Ahora la vamos a colocar dentro de un procesador. Y voy a agregar una cucharada de pimienta entera. Procesamos hasta que todo quede bien molido. Y no se imaginan qué olor tan delicioso. Agrego media taza de sal de mar. Y sigo procesando. Nos tiene que quedar una mezcla muy fina. Lograremos ver pedacitos de pimienta y pedacitos de la cáscara de limón. Y así de simple tenemos un sazonador delicioso de limón y pimienta. Sin aditivos ni conservadores. Y les aseguro que el sabor es delicioso. Uno de mis favoritos. Que estoy obsesionada. Gracias, Pander. Antes de empezar, para la gente que nos está escuchando. Si nos están viendo en Spotify o YouTube. Van a ver las redes sociales de Mónica aquí en la pantalla. En algún lugar lo voy a poner. Para la gente que no está viendo el video. Vayan a la descripción. Ahí voy a tener el sitio de internet. Donde la pueden encontrar en las redes sociales. Porque la tienen que seguir. Especialmente las que somos bien ocupadas. Y necesitamos recetas rápido. Con ingredientes básicos. Mónica. Eres una diosa mujer. Bienvenida. Ay, caramba. Gracias. Gracias. Ya, bueno. Ya comencé el día sintiéndome empoderada. Sí. Gracias, Marilena. Muchas gracias por tenerme aquí. No, es un placer, Mónica. So, cuéntanos un poquito de ti, Mónica. ¿De dónde vienes? Pues vengo de la Ciudad de México. Nací 1973 en la Ciudad de México. Somos cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Una familia muy tradicional. Y con un amor a la cocina, mi madre, de toda la vida. Donde venían las tías. Yo crecí en una cocina en donde te contaban historias tristes, felices. Donde se recibía a la que te casaba y mi mamá le enseñaba a hacer arroz. Y crecí como rodeado, rodeada de ver estas mujeres como cocinaban y una lavaba tristes y una secaba. Pero mientras todo eso pasaba, yo no me fijaba tanto en qué cocinaba, sino lo que se decía, ¿no? Lo que hablaban y el chisme y la lloradera de algunos desamores y cosas así. Y entonces para mí era como rodearme de olores, pero también de mujeres que pasaban por situaciones, ¿no? Y mi misma mamá, la cual tuvo que pasar mucho tiempo y entonces se refugió mucho en la cocina. Entonces esa fue mi infancia. Mi mamá nos obligaba a aprender recetas para que algún día pudiéramos hacerlas. Pero en realidad en ese momento, pues yo no era tan amante a la cocina. Era como forzado de mi mamá enseñarnos a que el arroz saliera esponjado y que saliera divino. Y fuera de ahí, pues mis papás ya después de muchos años, muchos, muchos años, se vinieron a la ciudad de Querétaro. Y yo la verdad me quedé en la Ciudad de México hasta que acabe la escuela. Y después vine porque mi mamá estaba más enferma y vine a Querétaro realmente a despedirla. Y en lo que pues ella está falleciendo, bueno, no está falleciendo, estaba enferma en un estado realmente muy difícil. Pues ahí me metí a trabajar después y conocí a un americano, un norteamericano, con el cual me comprometí. Y mi mamá pudo estar, como ella lo decía, en Yugoda. Y era lo que más pedía entregar a su última hija, porque mi hermana ya se había casado. Y al mes de mi boda, mi mamá fallece. Entonces logró entregar a su hija, ¿verdad? De blanco. Y al mes de mi boda, fallece mi mamá. Y ahí empieza la aventura de Mónica de vivir por el trabajo de mi marido en seis diferentes países. Sí, has estado en varios lugares, Mónica. Ay, pero fíjate qué lindo. Y eso me trae al punto que yo he estado compartiendo y digo, soy la única que me siento así. Ahorita con lo que acabas de decir, me siento un poquito menos sola. Porque yo me acuerdo de la cocina ser el lugar principal de las mujeres donde conversábamos. Como dices, el chisme de las tías, la abuelita regañando a medio mundo. Yo extraño eso tanto, Mónica. Y he conversado con mis papás y les digo, me da una tristeza porque ya mi niño ya no creció con eso. Ya no, ya no está creciendo con eso. ¿Y sabes qué? Parte de estas nuevas generaciones en donde tristemente como que se le ha dado otro enfoque a la cocina de ay, las mujeres no solo cocinamos y ya no queremos cocinar porque que cocinen ellos y nosotros ya no. Que veo bien que la mujer se quiera superar, por supuesto que sí. Pero yo siento que era un refugio muy importante para las mujeres. Era una manera de compartir muchas cosas. Hacía un espacio en donde los hombres se quedaban afuera, no, platicando y todo. Y las mujeres encontraban ahí un desfogue, un oídos, abrazos. Y era como ir a la terapia. O sea, era una terapia ir ahí, sentirse colgada por otras mujeres y escuchar consejos. Entonces esta parte con esto, empoderamiento femenino, desafortunadamente creo que se está perdiendo. Y es muy triste, aunque las que cocinamos, pues sigue siendo nuestro refugio. Y para mí y por lo menos para mi hija sigue siendo ese refugio. Entonces, por lo menos en mi casa, aquí en tu casa, aquí en Querétaro y en mi casa en Filadelfia, tu casa sigue siendo para mis amigas, para para mí. Y que doy clases a veces en casa, sigue siendo ese refugio. Sí, yo apenas ayer estaba teniendo una conversación con mi niño. Tengo esclerosis múltiple, Mónica. Y entonces hay algunos días que se me hace muy difícil usar las manos y cocinar. Pero es terapia para mí. Me encanta entrar a la cocina. Me encanta probar recetas nuevas. Me encanta jugar con las especies. Me encanta todo eso. Es algo que yo digo, sálganse de mi cocina y déjenme en paz. Y me dice mi niño, mam, no tienes que cocinar todos los días. Y le digo, es que yo crecí de esa manera. Luego, desafortunadamente tú ya no estás viendo eso con tus abuelitas, porque son abuelitas modernas y americanas. Que ya perdieron esa costumbre. Le dije, pero yo creciendo, o sea, si no era mamá en la cocina, entonces era el papá haciendo la carne asada afuera. O sea, siempre el tema de comida en nuestra comunidad siempre ha estado presente. Lo que me llama también mucho la atención, Mónica, de ti es de que eres de la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es conocida por su gastronomía, que hasta yo tengo tantas ganas de ir, pero me da mucho miedo. Que no te dé miedo porque está hermosa. Y la verdad es que nos ofrece una gastronomía espectacular la Ciudad de México. Espectacular. Cada vez que voy, no me deja de sorprender lo nuevo y todas las fusiones nuevas. Y aún así, lo tradicional no hay como la Ciudad de México en muchas cosas. Lo tengo que decir, me encantan todos los estados y toda la comida de la República Mexicana, pero mi Ciudad de México tiene algo muy especial, tiene un sazón muy especial. Verdad. Eso es lo que he escuchado. He tenido familiares, amistades, conocidos que han ido y dicen, yo ahí me quería quedar. Me quería quedar. Todo el ambiente, la comida, la gente. Aunque es un paso de vida un poquito más rápida, pero me imagino porque es un lugar donde hay mucho turismo. Sí, y ahora está el boom de los norteamericanos viniendo a vivir a Ciudad de México. Y es por algo realmente la Ciudad de México. Además, en costo, obviamente, cambiando a dólares, pero ofrece algo que difícilmente encuentras en cualquier ciudad de Estados Unidos, la Ciudad de México. Sí. Y cómo te sientes acerca del estado actual de la industria alimentaria y cómo ha cambiado a lo largo de los años? ¿Crees que algunas recetas han evolucionado o? Yo creo que las recetas. Obviamente vienen estas nuevas generaciones con funciones y tratar de el latino y el mexicano es muy creativo y eso me encanta, porque siempre sacan de una concha tradicional a los cupcakes conchas, pan de muerto concha, este roca de reyes concha. O sea, aquí la creatividad se pinta todos los días. Yo soy más fan de respetar lo tradicional y que pueda pasarse a generaciones las recetas más auténticas. Claro que me gusta probar las funciones y yo creo que doy muchas pláticas en universidades y veo mucho a los estudiantes de gastronomía como están avanzando en sus funciones, pero me gusta también que en la escuela se les inculque muchísimo respetar la receta. Entonces creo que es bien importante que aprendamos de las dos cosas, no respetar la base de ciertas recetas con los ingredientes tradicionales de las regiones en donde debe de ser, porque cada platillo es de una región por algo, porque en esa región se da algún ingrediente o tiene que ver con todo ese estado, toda esa región. Entonces a mí me gusta cuando vas a hacer una nueva versión y lo puedo ver con mis seguidores cuando cuando intenté o sacar alguna versión que no estaba. Uy, se te van encima de no, yo soy de Puebla y así nunca va a ser. Y me encanta que desciendan lo suyo y su tradición. Entonces yo creo que está evolucionando, pero también se está empezando a ver una nueva cocina mexicana contemporánea que me fascina. Que esto crea recetas creadas ahora con ciertas funciones, con mucho más estilo y la con un no más estilo, con un estilo muy diferente a lo que hemos visto y deliciosos. Entonces, bravo por estas generaciones nuevas. Sí, de eso estoy hablando. Realmente es como wow, la creatividad de cómo presentarlo, de cómo de agregarle un ingrediente secreto y lo cambian todo. De cómo presentar y ahora las presentaciones me dejan como wow, nunca me ponen esto con esto y esto. Y esto es todo este esta generación creativa. Me encanta. Sí, ay, ay, ay. Oyes, y como chef y obviamente una persona que da cursos, que comparte tanto con la gente. ¿Tú sabrías decirme cuál es el mayor error que ves que hacemos en las cocinas? Que no leen la receta. Nadie lee la receta. Entonces ven los ingredientes. Creo que le dan una vistaza y ya cada quien te siente como ah, ya esto con esto, con esto. Y luego se dan cuenta. Híjole, no iba mezclado esto primero con esto. Sobre todo en repostería y panadería, que todo tiene que ser exacto, pesado y demás. La gente no me salió y los comentarios no me salió esto, no me salió el otro, no me salió el otro. Yo puedo ver que no leyeron y que un cambio en una receta hace totalmente la diferencia. Si el pastel sube, si el pastel baja, si lo sacaste antes del horno porque no leíste, que se dejaba. Entonces yo creo que si alguien tomara, yo siempre les doy un consejo. Lean la receta completa primero y luego pongan todos sus ingredientes, lo que necesiten ahí. Nada de que me faltó la mantequilla y se me está quemando la leche. No, todo ahí. Y yo siempre trato de pesarlo y todo para compensar mi receta. Si tienes un orden, como todos, si empiezas con un orden, la receta va a fluir muy bien. Pero pues así somos, no? De que la azúcar y el huevo y la leche. Ay, el huevo era temperaturamente, pero está frío. A ver, ahorita lo meto agua caliente, entonces ya salió cocido. El orden de la receta yo creo que es lo más importante. No puedo discutir contigo. Me siento atacada ahorita. Lo siento. Te acabo de dar una lección. Porque me ha pasado tantas veces donde digo, oh, no, el agua no iba allí. O digo, ay, es muy poquita azúcar. Necesita más azúcar. Y ahí estoy. Y ya después es como que no, no era tanto azúcar. Este, estoy 100% contigo. Y que es algo que la gente siempre debería que tener en su despensa, en su refrigerador, su congelador, que a lo mejor uno no piensa que es lo más básico que necesitamos. Yo creo que yo soy, y si me siguen y saben, y si no me siguen, síganme. Yo soy muy fan de hacer cosas en mi casa y tratar de evitar químicos y aditivos y colorantes. Entonces, yo siempre digo que todo lo que, con lo que sazonamos los latinos, desafortunadamente hemos nacido con muchos aditivos y hemos nacido con muchos químicos y tabulizantes artificiales. Nuestra lengua, así de chiquitito, te dan una sopa que tiene el famoso caldo de pollo en polvo que todos los latinos usamos, que es muy adictivo, pero te lo dieron de bebé, porque hay gente que hasta las papillas le ponen. Pues tu lengua se acostumbra a esa cantidad de sodio y a esa cantidad de químicos y de aditivos que no deberíamos de comer nadie. Entonces, es muy difícil que después vas a un lado y no te sabe, dices, ay, no sabe, ¿no? No sabe la pita, no sabe, porque no tiene ese adictivo al que tú eres adicta, entonces, o adicto. Entonces, yo soy muy fan y la gente sabe que yo hago mis propios sazonadores, pero realmente yo creo que básico siempre son lo que te da sabor a tu comida. Ajo. Yo digo que la mayor, la mejor inversión en tu cocina es un deshidratador. Y aquí está el tan esperado sazonador de pollo. Fácil de hacer y delicioso. Así que vamos a prepararlo. Colocaremos los ingredientes en el deshidratador. Cocí y desmenucé dos muslos de pollo. Lo voy a colocar en el deshidratador. En la segunda capa, una cebolla finamente rebanada. En la tercera capa vamos a colocar pimientos rojos y amarillos rebanados finamente. En la cuarta capa voy a colocar tres o cuatro ajos rallados finamente. Y en la quinta y última capa vamos a colocar las hierbas. Hojitas de cilantro y hojitas de perejil. El tiempo de deshidratación va a variar, así que hay que estarlos checando. Una vez crujientes, vamos a moler las cebollas, los pimientos, los ajos y las hierbas. Y todo esto lo vamos a pulverizar. Agregamos una cucharada de pimienta negra, una cucharada de achote en polvo, una cucharada de cúrcuma en polvo y el pollo deshidratado. Molemos todo muy bien. Al final agregamos media taza de sal. Y seguimos pulverizando. Aquí no hay colorantes artificiales, ni conservadores, ni químicos. Y así es como yo hago el sazonador de pollo. Y recuerden que lo que comemos siempre se refleja en nuestra salud. ¿Por qué? Porque podemos deshidratar cosas que además ya no están en tan buen estado. Y que las tiramos. Si el pimiento ya no está y está arrugadito, lo tiramos. Si la cebolla ya está suavecita, la tiramos. Si el ajito, lo tiramos. Y podemos deshidratar y después moler. Y hacer sal de ajo, sal de cebolla, el famoso sazonador de pollo. Entonces, si van a mi página, ahí van a ver todos los sazonadores que yo hago. Para mí es muy importante que siempre tengan hierbas, hierbas, ya sean secas o ya sean frescas. Mi refrigerador, siempre hay una cantidad de hierbas, muchísimas. Las pongo en agüita, en un vaso de vidrio con agua y se mantienen divinas en refrigeración. Y entonces uso cosas naturales para darle sazón a mi comida. Entonces yo siempre digo, tratemos de pasar algo nuevo a esta nueva generación que no sea con algo adictivo y con algo que no deberían de tener sus cuerpecitos de niños. Sobre todo con tanto colorante y tanta alergia a los colorantes. Entonces, para mí, un deshidratador en cada cocina es un barato, son muy baratos y podemos además ahorrar dinero. Sabes que ok, eso ya me ya me convenciste. En realidad no necesitan máquina. Si realmente tienen una bandeja con rejilla y la ponen a sol, maravilloso. Yo recomiendo como es pollo que le pongan, que lo dejen secar en su cocina. Ya sabes que deshebras el pollo y te hace duro. Sí. Bueno, pues esa es la manera en que naturalmente se deshidrata el pollo. Si quieren acelerar un poquito, séquenlo unos dos días deshebrado en su casa al aire libre. Y ya está cocinado, obviamente no está crudo, entonces no pasa nada. Y luego lo sacan con alguna rejilla o una manta de cielo para que se acabe de secar. Todo lo que se vaya a pulverizar no puede tener absolutamente nada de humedad. Tiene que estar seco 100 por ciento. Yo recomiendo y sabes que increíblemente este es el tip. Yo volteé la cajita famosa de consome de pollo. Y entonces leí lo que había sabor natural. Había pimiento, paprika, no había pollo real, pero pues yo le iba a poner pollo real, cilantro, perejil, mejorana. O sea, vi los ingredientes naturales que deberían de estar que son saborizantes para ellos. Y entonces junté esos sabores quitando todo lo que era artificial y todos los aditivos y conservadores. Y lo molí con sal, porque obviamente tenemos que ponerle sal, pero recuerden que necesitamos una cucharadita para cocinar. No necesitamos todo lo que hacemos. Y cuando lo probé la primera vez, yo dije. O sea, le atiné, le atiné al sabor perfecto sin todo lo químico y para colorantes, pues cúrcuma, no? Porque es amarillo, eso amarillo es mentira, que es pollo. Tú ves el cubito o el polvo y dices es del pollo. No, es color artificial, pero que la cúrcuma, que además es muy buena para nosotros, la cúrcuma le da ese sabor, ese color amarillo. Y de verdad no tienen que tener o irse corriendo por un deshidratado, pero sí son muy económicos. O sea, sí los encuentran muy económicos. Entonces no nada más es para hacer eso. Podemos hacer fresas, crujientes para los niños, con tajín. O sea, hay una infinidad de cosas que pueden hacer con un deshidratado. O sea que este es mi mayor consejo de la cocina. Ay, Mónica, necesito una casa más grande con una cocina gigante. Hay chiquitos, hay chiquitos. No, que por cierto, por cierto, Mónica, tu cocina me encanta. No más vemos la estufa y el counter, pero está hermosísimo. Y yo digo, yo quiero uno de esos, yo quiero una casa así como Mónica. Hay que tener una cocina espectacular. Y siempre que dices... Y es muy linda, la verdad que sí, es muy linda. Sí, y siempre que sale un video y dices, vamos a probar hoy, digo yo, ay, para hasta ser la vecina, me encantaría ser la vecina de Mónica. Cuando quieras, cuando quieras, vente. Te recibo muchísimos mensajes. Me adopta, por favor, adópteme, adópteme. No, pues yo ya estoy muy vieja para ser adoptada, ¿verdad? Pero vecina sí podemos ser. Cuando quieras. Ay, invítame a San Diego, por favor, que yo me voy mañana corriendo a San Diego. Pero qué rico. Vente cuando gustes, aquí tienes tu casa. Invítenme yo. Sí, no, cuando estés aquí, aquí tienes una amiga. Gracias. Y creciendo, Mónica, ¿esto siempre fue algo que tú pensabas que ibas a hacer cuando eras grande? ¿Qué querías ser cuando estabas chiquita? Yo quería ser artista. Yo quería ser artista, yo quería ser cantante de novelas, yo quería estar en Televisa, lo cual mi mamá siempre me llevaba a, ¿cómo se dice? Audiciones. Y entonces yo audicioné un montón en Televisa. Me ofrecieron después una beca porque no quedé en una novela que mi mamá quería que yo estuviera. Entonces me dieron una beca, pero nosotros vivíamos muy lejos de Televisa y pues mi mamá tenía otros hijos, entonces ya no tomé la beca y quedé muy medio frustrada, la verdad. Pero para nada la cocina, para nada, para nada, para nada. Realmente la cocina entró a mi vida cuando dejé mi país y me fui a Argentina, que fue el primer país en donde viví. Y tenía 23 años, muy jovencita y de pronto pues quedé muy divertida los primeros meses de comer carne y chimichurri y la comida, las empanadas y milanesas deliciosas. Pero obviamente llega un punto en tu vida que dices quiero una salsa verde, un tamal. Y en ese tiempo en Argentina no había nada mexicano. Había un restaurancito en Olde, yo vivía cada fin de semana, pero no había nada en las tiendas, no había tortilla, no había chiles, no había cilantro, no había tomate verde, no había nada. Entonces vino mi papá y me trajo una caja y en la caja me trajo latas de frijolet. Y lo que recuerdo es que me dio una maseca y yo flipaba de la emoción, pero le dije pues nunca en mi vida he hecho tortillas. O sea, casi quien hace tortillas en México, muy poca gente. Y no venían las instrucciones en la maseca, no venían. Nada más venían maseca, bla, 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 pues imagínate hace cuantos son. Y entonces yo digo, se le echa manteca, se le echa aceite, ¿qué le he hecho? Y entonces hicimos una cantidad de explorar como hasta que nos quedaban gordas porque no teníamos la prensa. Y yo creo que esa fue el olor de abrir la maseca, probar la tortilla después de tanto tiempo también. Me fui al restaurancito ese que me enseñaran a hacer la tortilla, se llamaba Coyote en ese entonces. Y ahí empezó mi obsesión de recordar mi México, recordar a mi mamá. Estaba pasando por un duelo muy difícil. Yo estaba a millones de kilómetros lejos de mi familia sin haber vivido un duelo como se debería de haber hecho, porque pues me fui a la siguiente semana que mi mamá falleció y encontré en los olores y en la cocina me dio la obsesión de recrear las recetas de mi mamá para tenerla cerca, para sentirla cerca, que estuviera cerca de mí. Y ahí empezó en Argentina mi pasión por encontrar a mi mamá en las recetas. Y ahí fue cuando dije, realmente lo hacía y lloraba a mí. Lloraba mucho cuando hacía el arroz y ella me decía, y tenía una chica que me ayudaba a Argentina en mi casa, de La Pampa, se llamaba Irma. Y lloraba a mi amigo, me decía, ¿cómo transmites cuando cocinas? O sea, todo lo que hablas de tu mamá, ¿cómo lo? Cuando estamos cocinando, porque yo le enseñaba, porque yo hacía mucha comida y luego éramos nada más nosotros dos. Y ella me decía, pues, nunca había probado la comida mexicana, pero ahora es de mi favorita, pero es por lo que tú dices, por cómo me explicas. Y ahí creo que empezó el decir, wow, me gusta cocinar. Me gusta cocinar mucho y no lo hago tan mal. Y así empezó. Bendito Dios por ese momento. Bendito Dios. Y ya ves que algunas veces uno no entiende por qué está pasando ciertas circunstancias en la vida. No entendemos los objetos que se nos ponen. Las, ¿cómo se dice? Los retos. Los retos que la vida nos da, ¿verdad? Pero si no fuera por eso, no tuviéramos a Chef Mónica. Sí, si no hubiera por Argentina. Bendito Argentina, que los amo a mis argentinos, que además me dieron muchas cosas, porque pasé muchas cosas ahí. Tengo un amor y un realmente tengo algo muy especial que siento por Argentina, porque me encontré en muchas etapas nuevas, como recién casada, como como cocinera, como mamá, porque me embaracé en Argentina. Entonces, a Argentina le tengo un cariño muy especial. ¿Cuántos hijos? Mi gente de Argentina, un beso. Sí, ¿cuántos hijos tienes, Mónica? Tengo dos. Me embaracé de Sofía en Argentina, pero decidimos tenerla en Filadelfia porque queríamos lo de la nacionalidad y todo eso para que fuera más rápido el trámite. En ese entonces era bien difícil, pero yo también quería estar más cerca de mi familia. Y la familia de mi marido es de Filadelfia, entonces me sentía más cobijada. Entonces vivimos, nos fuimos a Filadelfia, tuve a Sofía, que ahora tiene veinticinco, que es mi hija manager. Y Esteban nació a los tres años y medio, nació Esteban en Filadelfia, tiene veintiuno. Y estaba estudiando mi niño y los dos nacieron en Filadelfia. Estuve cuatro años en Filadelfia viviendo. Wow. No, sí, estaba viendo que has estado en varios lugares. Has estado dejando tu huella poquito a poquito. Y te digo que ahorita con lo que estás haciendo en tus redes sociales, Mónica, compartiendo estas recetas con nosotros. Y es que no sé, no tengo las palabras adecuadas para compartir con la gente qué tan deliciosas son. Y lo que me encanta es que eres una chef de variedad. No solo haces aperitivos o solamente haces postres. Haces de todo, de todo, Mónica. Nos das de todo. Sí. Y eso, eso, o sea, alguien que nos dé tanto y más que nada me encanta lo que dijiste, que tratas de enseñarnos cómo cocinar saludablemente, ya que es algo que sí estamos viendo ahorita, que nos está afectando bastante. Ahora ya todo nos hace daño. Todo tiene químicos, todo tiene algo. Aquí, yo vivo en San Diego, California. Entras a una tienda para comprar comida y tenemos rótulos que dicen proposición 65, no sé qué. Puede causar cáncer, que no sé qué cuánto. O sea, ya todo tiene eso. Sí. Y estamos, estamos siendo informados ahora de qué nos afecta, cómo nos afecta todo eso. Entonces, el que tú nos trates de enseñar con ingredientes naturales y de tantas formas, no, 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 te digo. Yo aquí en mi casa, ahorita, precisamente, antes de empezar eso, me dice mi esposo, ¿cuándo acabes vas a hacer desayuno? Me tienes aquí como que si yo soy chef, Mónica. O sea, pobrecito mi marido, pobrecito mi marido, después de 16 años, apenas está agarrando, estoy agarrando sazón, pero bueno, es mejor tarde que nunca. Nunca es tarde. Sí. Sabes que hablando de todo esto que dices, hablando de los químicos y todo también, una de las cosas que les recomiendo muchísimo es que no tienes que tener un jardín para sembrar. No tienes que tener un jardín. Ahora hemos visto y hay muchísima gente en TikTok que nos enseña a cómo tener en macetas, en tu casa, todo lo que quieras, desde limones, naranjas, hierba, chile. Entonces, no saben, y si nunca lo han intentado, que empiecen por unas cosas, empiecen por a crecer una cosa nada más, a sembrar una cosa, no a crecer, a sembrar, a cosechar una cosa. El día que se coman el primer fruto que da esa plantita, que saben que ustedes la cuidaron, que la regaron, que no tiene pesticidas, que le dieron mucho amor, que tiene la energía en su casa y que sus hijos la corten y se la coman. Y pacto con los míos de chiquitos y ahora sigue pasando porque seguimos sembrando. Es totalmente algo, totalmente único y totalmente diferente a ir al supermercado y comprar algo que no sabes, como tú dices, si tenía pesticidas, si no tenía pesticidas y nada. Entonces, volver a aquellos tiempos en donde los abuelos tenían ahí su sembradío, no? Y sus gallinas y todo. Qué lindo. Entiendo que no todos tenemos para poner gallinas y demás, pero te juro que mi gente de TikTok nos enseña que es posible en tu departamento, si vives en un departamento, tener tus macetas y en lugar de tener plantas, aunque puedes tener plantas también, puedes tener una buena cosecha para tener pepinos, calabazas, ejote. De verdad me encantaría empezar una comunidad en donde me enseñen qué es lo que sembran y qué es lo que hacen, porque mi página ven videos donde no salgo y yo corto mis cosas por temporada. Comer lo que nos da la tierra por temporada también es muy importante. Entonces no queramos comer mango y sandía en invierno, porque la vida no te lo da a menos que vivas en la costa. Entonces, porque la obsesión de quiero una sandía en invierno y quiero, pues no, tu cuerpo no necesita eso, necesita manzanas, peras, todo lo que nos da. Entonces me encantaría empezar un movimiento, una comunidad en donde podamos sembrar en nuestra casa y enseñar a nuestros niños a cosechar. Eso sería maravilloso y quitarnos de tanto. Y es algo que tienes 100% la razón. Soy muy afortunada, no vivo en un lugar muy, muy grande, pero tenemos una casa chiquitita y tenemos menta, que esa crece bien rápido. Este, tenemos limones amarillos y que algunas veces salen así. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de California, de clima! Sí, y lo que soy más orgullosa es el árbol de aguacate, porque a mí me encanta el aguacate. Pero yo también me encanta, soy adicta. ¡Qué belleza ves! En realidad sí se puede. Sí, sí se puede. Y a ratito lánzate y pone ejotes, pone ejotes, los ejotes son divinos, puedes poner ejotes chiles, cerrado, se da. Realmente todas tus llenas te huelen deliciosas, son fresas. Sí se puede. Y sería también un hermoso trabajo en familia, en donde sabes que a ti te toca regar tal día, ¿no? Es algo que se puede a familia y enseñar a esta nueva generación a poder dar y darle quizás a quien no tiene. Tengo muchos limones, ¿quién necesita limones? Si la misma tierra nos da tantas... Yo siempre pienso, abres una sandía, ¿sabes cuántas sandías hay adentro? Pues la misma cantidad de semillas que hay. Para que todos pudiéramos comer y compartir muchas papayas y muchas sandías. Y lo tiramos a la basura. Todas esas oportunidades de alimentar a la gente, la tiramos a la basura. Yo digo, si todos, si todos, una de esas semillas la sembráramos, podríamos tener muchas para compartir. Entonces está en nosotros... No habría hambre. ...ayudar a los que uno también. Sí. No habría hambre. Nosotros somos la... La respuesta somos nosotros. La buscamos por todos lados. Oculpamos a todo mundo. Siempre piénsenlo. La próxima vez habrá una fruta. Y piren la semilla. Piensen en lo que les estoy diciendo. ¿Cuántas familias podrían comer una fruta como la que se están comiendo y no pueden y no tienen? Hay que sembrar. Y fíjate que la semana pasada tuve un episodio con una nutricionista latina. Y ella, este, nos estaba comentando de cómo muchos de sus pacientes que ella ve en el hospital no les gustan los vegetales. Y yo digo, pero es que, o sea, ¿cómo? Y dice, pero es que, piénsalo. Piénsalo. Ellos piensan en brocolí, en lechuga. Dice, pero no se ponen a pensar las calabacitas, los nopales, los pepinos, el cilantro. O sea, todo eso que te da tanto sabor. Y me puse a pensar y dije, oye, sí es cierto. Mi mamá me ha dado de todo tipo de calabacitas, de todo tipo de modos. Y nomás necesito un poquitito de sal y pimienta para darle un sabor diferente. Imagínate cuando lo combinas con otros. Y es lo que me gusta a mí de la cocina. Es empezar a poner parces. Es así como me imagino a una persona que le gusta vestir a otra gente, ¿no? Que es como fashion designer o lo que sea. O sea, que obviamente tienes tantos, este con este, este también con este. Y así la cocina es igual. Igualito. Te lo juro. O sea, un buen pico de gallo. Jitomate, cebolla, chile, cilantro, limón. Delicioso absolutamente. Ahora échale camarones o pollito o pescado y haces un plato principal. Mucha de nuestra comida mexicana es vegetariana. Sí. Nadie se pone a pensar, pero unas rajas con elote, cebollita, jitomate, un taquito de rajas así. Es vegetariana que le quieres poner cremita o no. Las calabacitas rellenas. Este, los frijoles. Los nopales, ensalada de nopales. O sea, que para mi gente que es vegetariana, la comida mexicana es tan variada y tenemos tanto. Tenemos camote, que es delicioso. Tenemos, es que tenemos, o sea, si tú vas aquí, yo aquí voy al supermercado y se me cae la baba a los mercados. Y se me llenan los ojos de la variedad. Es que tal es que a veces ni conocemos y dice y yo voy y pregunto y cómo se come y qué le puedo poner mis marchantas hermosas que además te regalan? Porque aquí en el mercado te regalan, tienen el mejor marketing del mundo porque te dan tu probadita y entonces ya te llevaste el kilo de lo que te hayan dado. Yo voy a qué sabe esto, con qué le puedo poner esto. Esto nunca lo había visto. Ahorita compré chapulines y tenían chapulines de todos los sabores de ajo, de chile, de hierbas frescas. Entonces yo dije voy a hacer una sal de chapulín enchilado. Qué delicia, como tajín, pero de chapulín. Y qué crees que pronto va a salir la receta del tajín de chapulín. Y con una proteína maravillosa como nos los dan los chapulines. Y si no les gustan los chapulines porque les da cosa comérselos, pues van a ir molidos. Entonces una maravillosa sal de chapulín tajín, estilo tajín, pero con una proteína maravillosa como la que tienen los chapulines. Oh my God. Eso se escucha. Te lo juro, Mónica, te lo juro. Pero estábamos platicando mi esposo y yo y estábamos diciendo a dónde queremos viajar. Porque ya nuestro niño ya tiene quince y medio, ya se está independizando él y todo. ¿Dónde queremos ir? Y le dije yo quiero ir a la Ciudad de México. Me dijo, pero ¿por qué estás tan necia? Y le dije es que yo estoy gordita porque me encanta la comida. Y cállate que yo me aguanto, pero Will, pero hijo, cuando vengo me llevo mis kilos. Sí, y entonces le dije y sabes que me encantaría probar y yo soy una persona que soy bien asquienta, Mónica. Pero le dije yo quiero probar los chapulines o como se llamen. Te van a encantar. Y me dijo él, pero si no te gusta nada de eso, no te gusta ni saber qué tipo, qué parte de la vaca o pollo te andas comiendo. Imagínate un chapulín. Le dije es que es diferente. No sé, no sé cómo explicarlo. Le dije, pero me llama tanta la atención de probarlo. Es como sabe como chicharrón. Si te gusta el chicharrón crujiente, es muy parecido al sabor del chicharrón. Lo que me encanta ahora es que la creatividad pues ahora te los da con sabor. O sea, te da sabor a ajo, te da sabor a chile, pero es exactamente como si te estuvieras comiendo un chicharrón. Este es mi pensar. Obviamente lo que cruje este, pero el sabor no tiene un sabor diferente. Así que dijeras, ay, me estoy comiendo el chapulín. No, es un sabor único, pero a mí yo si los puedo describir, es realmente como un chicharrón bien frito y delicioso. Es un sabor muy rico, pero ven a Ciudad de México. La Ciudad de México está espectacular. Mi hijo acaba de regresar de la Ciudad de México. Por primera vez lo dejé ir ahí con sus primos solo. Tiene 21, pero me daba mi cosita, la verdad, también. Y guau, o sea, lo que vio, lo que comió, se fue a Chapultepec, se fue a los museos, lo llevaron a comer, se fue a Reforma, se fue a ver al ángel. Y como dice, fuera del tráfico, me encanta. Fuera del tráfico es un lugar que me encantó. Entonces la verdad es que tú y yo sabemos que pasan cosas en muchos lados. Yo estoy en Filadelfia basada, pero en Filadelfia no puedes salir en la noche. No puedes ir en la noche porque no regresas a la noche. Filadelfia tiene un problema muy grave y muy triste de drogadicción y de crimen. Entonces realmente cuando vienes, pues te lo digo yo que vengo cada año y paso aquí dos veces al año, me quedo un buen tiempo. La gente es única, la gente también es muy linda. No podemos generalizar, la gente es muy amable. El servicio de México, del país, no existe en ningún país. No porque soy mexicana, se los digo. Yo he vivido en muchas partes del mundo, he viajado muchísimo y nunca hemos encontrado el servicio que tiene este país. En ningún lado. Somos extremadamente cariñosos, serviciales. Nos encanta ayudar a la gente también. Entonces no te pierdas de la oportunidad de conocer más a fondo Ciudad de México. Ahí platicamos tú y yo, yo te doy consejos de dónde, de dónde quedarte. Ok, eso es lo que necesito, eso es lo que necesito. Te lo digo, te digo dónde, te digo dónde te quedes, dónde vayas y a dónde vayas a comer. O sea que te lo juro que te vas a regresar enamorada. Oh my goodness, Mónica, a lo mejor ni me regreso. O no te regresas como yo que estoy ahí ya dudando. Ya alargué dos veces mi viaje y yo estoy que no me voy, no me voy, no me voy. Sí, dos veces ya lo alargué por trabajo, pero también porque me cuesta mucho trabajo regresar. No, pues sí, me imagino, me imagino. Estás en casa. Entonces es como, ay, no me quiero salir de mi casa. Este, wow, qué interesante. Y sí, platicamos ya cuando terminemos, pero hablando de la cocina, de la familia, yéndonos como a otro temita, ¿no? Personal. ¿Tú tienes algún chef que admiras o que te ha inspirado, Mónica? Ay, tengo muchísimos chefs que me han inspirado en diferentes países. Por supuesto, también porque dentro de mi, de mi, dentro de mi formación culinaria, pues no la vivía en México, mi formación culinaria. Realmente fui tomando de los países en donde iba viviendo y tomando cursos de todo, ¿no? Por eso quizás en mi página ven fusiones también y ven platillos que quizás a veces no son mexicanos, pero pues mi formación fue el mundo y donde podía tomar clases de cocina en los países, pues ahí era, ¿no? Ahí conocí muchísimos chefs. Yo sabía que no iba a tener un restaurante porque no era lo mío y no todos los chefs tienen que trabajar o tener un restaurante. A veces no, lo mío, lo mío era dar clases, enseñar, comunicar, y eso es lo que yo hago y es lo que me apasiona. Yo realmente nunca he tenido ese amor, entonces mis viajes culinarios fueron muy importantes para mí y uno de los más importantes ha sido Italia. Italia me ha dado muchas cosas y he aprendido muchas cosas. Admiro como el amor y la pasión a su comida, el respeto que le tienen, el celo que le tienen y también cómo ellos siembran sus cosas y comen muy natural. Y para mí el mero mero es el chef Máximo Botura, de los muy grandes chefs, la pasión de su cocina, de los ingredientes, cómo lo respeta la pasión que tiene por sus restaurantes, por su gente, porque eso es muy importante, cuida mucho a su gente. Para mí Máximo Botura, por supuesto. Y bueno, en México hay muchísimos chefs. ¿Y sabes qué? Hay muchísimas personas que no son chefs. Te admiro muchísimo. Muchas que cocinan y que las admiro como cocinan, por supuesto. Por supuesto, Enric Tolvera, Carlos Gaitán, son grandes, los grandes, grandes. Pero hay muchas personas, muchas mujeres. También Ana Martel, que me encanta. Dula, me encanta. Entonces creo que tenemos muchísimos chefs y muchísimas personas en México, pero no todos son chefs. En TikTok soy adicta a las señoras de los pueblos que cocinan. Y sigo a muchísimas señoras. Hay una página que se llama Oaxaca Cooking. No sé si lo han visto. Está en Instagram, se los recomiendo. Ella da clases en Oaxaca y se llama Oaxaca Cooking. Y guau, se me cae la baba. Yo quiero ir a Oaxaca, quiero conocerla y dar clases. Y la verdad que ese tipo de señoras que cocinan desde lo más profundo de su terreno, con los ingredientes antiguos y las recetas originales. Y amo, 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 amo. Y entonces creo que me encanta, me encanta. Las señoras que cocinan desde el corazón. Sí, y se nota. Se nota cuando uno prueba la comida. Y ahora entiendo por qué mi abuelita le salía algunas veces la salsa bien brava. Y siempre le decían a mis tíos, mamá, ¿por qué anda enojada? Le salía enojada, se dice, ¿por qué anda enojada? Querían chilar a todo el mundo, por supuesto que sí. Y yo noto que los días que yo me siento muy bien, estoy súper contenta. O sea, físicamente, emocionalmente y todo. Y estoy ahí dándole con todo, me sale bien rico la comida. Pero si estoy donde me siento mal y apenas me estoy empujando hasta los frijoles, me salen mal y es lo más fácil que hacer. Es como la película de agua para chocolate, donde todas las emociones se transmiten en el platillo, ¿no? Y es la verdad, cuando estás bien y estás animada y todo, no, hombre, hasta nueva creación te sale. Y cuando no más no, pues nada más es la tortilla y tacos de pollo frito, si bien les va. Entonces creo que la cocina tiene que ver con tu estado mental también. Por supuesto que sí. Sí, sí. Ay, ay, ay. Ok, so antes de terminar, te voy a robar un poquito de tiempo para jugar un juego. Claro. Si estás disponible. Se llama. Por supuesto. Se llama Wordiful, es en inglés. Es como para hacer pláticas un poquito más emocionantes. Y hace preguntas que a lo mejor no te puedes ni imaginar. Oh, es ok. Play. Tengo dos categorías y ya las puse en español. Te las voy a preguntar en español para que los que nos están escuchando entiendan. Pero tú vas a escoger en qué orden te la doy. La primera es sobre el éxito y la segunda son palabras. Vamos a hacer la del éxito. Éxito. O sea, la de éxito dice, si pudiera sobresalir en un talento, además de cocinar, ¿cuál sería? Yo creo que sería en comunicadora. Creo que tengo la tengo la tengo la tengo la bendición de tocar a mucha gente con mis palabras y los comentarios que me dejan en mi página. Como hablábamos antes y los comentarios que me deja la gente de me cambiaste el día oírte me relaja. Estoy estresada. Tengo un ataque de pánico. Tus videos me calman. Mi hija que tiene autismo sonrió por primera vez cuando puse un video tuyo. Mi hijo que es sordo no escucha, pero te ve y ve tus manos y te encanta. Mi hijo que es ciego no te ve, pero ama escucharte. Creo que la vida me ha dado la oportunidad de ser y de tener el privilegio de ser una buena comunicóloga. Entonces creo que esa sería una. Guau, qué bonito, qué bonito y fíjate que no pensaría yo en eso porque cuando nos habla así es es un tono pregunta y a lo mejor este es muy no sé si muy fuera de onda o no, pero pregunta cómo nos grabas esos esos mensajes tan bonitos mujer? Porque no hay nada de ruido alrededor, es solo tu voz y tienes un tono. Estás tan calmada. Yo he intentado de hacer videos en línea y estoy tratándome de apurar, pero tú lo haces tan calmado, no te trabas, no nada. Cómo son tus sesiones para grabar eso? Te sientas aparte, te escondes en el clóset? Cómo lo haces? Casi, casi, siempre busco un lugar, obviamente que trato de que sea muy silencioso, que no haya ruido externo, aunque puedes quitarle con la aplicación, le puedes quitar el ruido externo, por supuesto, bajo el decibel totalmente. O sea, me pongo en un tono mucho más bajo y hablo más despacio. Tengo mucho más dicción, uso un micrófono que me costó dos dólares, o sea, nada, ni siquiera es profesional, pero amplifica un poquito mi voz para no utilizar el teléfono. Y solamente todo esto salió porque cuando empezamos a hacer ticto, mi hija me estaba empezando a amar a hacer ticto y yo me metí por primera vez. Para mí era muy ruidoso ticto. La gente gritaba, la gente cantaba, la gente bailaba, era muy rápido y las personas que yo veía cocinando, pues aventaban cuchillos y la música y era como todo más show. Y en ese entonces yo le dije a mi hija, yo en primera no quiero salir porque no soy yo la, no quiero ser yo la protagonista. Yo quiero que la receta sea la protagonista y que la gente con mi voz escuche mis instrucciones y se le grabe la receta, darle voz a la receta. Entonces mi hija me dijo, bueno, vamos a hacer un experimento y ver cómo sale. Y mi hija me dijo, con tu voz, qué onda? No, entonces yo misma me fui oyendo y fui bajando la velocidad y haciendo un tono más grave y haciendo una adicción más, mucho más abriendo mucho más la boca. Y a ti salió y mucha gente que ando así, ay, a ti no habla y yo, ay no, la gente me veía raro en la en el banco. Tú te imaginas que yo llegué, por favor, podría darme. Yo sí creo que creo que le dio voz, una voz muy diferente a las recetas que hablan. Entonces así es como grabó la voz famosa de los videos. Sí, pero no, no puede ser. Imagínate, es así como la casa de los famosos que ahorita nos tuvo a muchos por tantas semanas. Este, la jefa, me imagino que cuando la jefa anda en el supermercado no anda diciendo habitantes. ¿A cuánto está el kilo de? Claro que no. Claro que no. Exactamente. Esa es la voz famosa. Sí, sí, sí. Gracias por compartir eso con nosotros, porque si yo siempre pienso, ¿dónde estará Mónica? Entonces, ¿dónde sale esa voz y tan bonita y sin nada de ruido? Muy calmante. Y entonces nos queda la tarjetita de palabras y dice esta en español, traduce a ¿cuál es uno de los mejores consejos que te han dado? ¿En una palabra? No, 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 no. Es la categoría de palabras, disculpa. Ah, ok, ok. Obviamente todos sabemos y tú sabes que esto que tenemos, nuestra pantalla, para mucha gente permite tirar también mucho odio. Y yo siempre digo que es estas personas que tiran, no odio, estas personas están pasando por una situación y entonces se les hace muy fácil reflejar esas situaciones y frustraciones hacia otra persona. En un momento, en cualquier momento y como es fácil porque estás de un teléfono o atrás de una computadora, pues nadie te ve y es más fácil tirarlo y decirlo y herir. Entonces, alguien, cuando yo todavía estaba acostumbrada a las redes sociales y me había miedo por lo que yo leía en otras personas y los comentarios muy próximos que se tiran aquí, allá. Alguien me dijo, nunca contestes un mal comentario porque abres la puerta a más, nunca contestes y mucho menos me des foco a esta persona porque abriste la puerta equivocada y de ahí nunca va a parar. Gracias a Dios, soy muy bendecida porque mi página pues no, no crea tanto odio, no se pelean a veces entre sí, que si más chile, que si más limón, que así no era y todo. Y mis seguidores luego salen a defenderme, bla, bla, bla. Claro que me ha tocado leer este este comentarios duros y los dejo pasar porque yo sé que la persona que lo escribe pasa por algo y no sé qué es y quizás es un dolor, una frustración, una situación difícil. Entonces lo dejo pasar, le mando mucha luz cuando lo leo, nunca contesto, nunca vas a ver una contestación mía y mucho menos vas a ver que yo haga un video en especial para esta persona jamás en la vida, porque las personas cuando tú no contestas, cuando tú no respondes, porque ellos están esperando una reacción tuya, pero cuando no lo haces, entonces pues ya no hubo, ya no hay ese contacto, ya no hay ni siquiera. Más bien se quedan con la duda de si lo leíte o no, si los hiciste contacto o no, si te dolió o no. Y entonces ya no queda en mí, queda pues en esa persona que yo siempre les mando luz y siempre digo qué pena que estás pasando por algo, lo siento mucho, mucha luz, mucha luz, mucha luz y lo dejo pasar. Y creo que fue el mejor consejo de alguien que ya tenía en las redes este muchísimo más seguidores y y me ha ayudado muchísimo a no caer en algo que estamos cayendo todos, que mis hijos, que nuestros hijos en las redes caen y que yo he sido afortunada de poderse los pasar y decirles no abran esa fuerza, no la abra, manden mucha luz, mucha luz, pero no la abra. Así que es algo que les aconsejo a todos, a todos los que estamos en estas redes sociales, que manden mucha luz, pero no se enfoquen y no dejen que cambien su esencia, lo que ustedes son. Me encanta eso, me encanta eso, porque si es es muy difícil, como con cualquier cosa, es algo que a mí en lo personal tardé tanto tiempo en sentirme cómoda, en mandar mensajes, invitar a la gente, porque yo decía no, o sea, qué vergüenza o qué tal si alguien me dice. Y sí me han hecho comentarios malos, pero creo que ahí está la clave, esa es la clave, no lo tomes personal, porque esa persona no te conoce, esa persona quién sabe lo que estará pasando. Obviamente toma una persona que está enferma a hacer eso, porque personas que tienen una vida que están bien mentalmente, no van a estar mandando hate a otras personas. O sea, si a mí alguien no me cae, yo le paso y next. Para eso nos ponen el dedito, para. ¿Verdad? Exactamente, pero fíjate, puedo ver cuando a lo mejor discuten en tus comentarios sobre lo que usas, los ingredientes, pero no me puedo imaginar por qué otra razón te mandarían hate, pero no me sorprende porque son las redes, son las redes. Sí, este, los pocos comentarios creo que se enfocan mucho en lo económico, pero la gente no sabe por qué ha pasado, o sea, la gente piensa que muchos nacimos así, ¿no? Con una economía muy buena, que qué bueno que haya gente que sí y hay mucha, pero también la gente no se cuestiona lo que ha pasado en nuestra vida para poder llegar a tener quizás una, este, una vida tranquila, una vida, este, bien, una vida económicamente estable, pero la gente juzga mucho, este, mi estufa, mi refrigerador, sí, esto y lo demás, pero no saben lo que viene atrás, no saben de dónde vienen, no saben el trabajo, no saben la gente, mucha gente me dice, es que vivir en tantos países, qué privilegio, no, pero dejé mi familia, dejé mi familia, me perdí de todo, de bauticios, bodas, cumpleaños, de estar cerca de mi papá, de dejarlo cuando no quería dejarlo, de mi carrera, de mi país, de mi esencia, de absolutamente todo, no es fácil brincar de país sin país, donde tienes que empezar de cero cada vez que te mudas, y que el marido tiene trabajo y tus hijos van a la escuela y tú te quedas en tu casa sola sin nadie en tu teléfono a empezar de cero, a tratar de sobrevivir y de, y de, no te vuelvas loca de repente de cambio de idioma, de, es muy duro, es muy duro, y eso, la gente quizás no, no ve atrás de ti, y todos tenemos una historia, por eso yo siempre digo, no, siempre hay que ver atrás de la gente, no nos hacemos de gratis, la gente, la vida no está, y muchos tenemos que decidir si actuamos mal o bien, ¿no? Entonces, yo trato de dar amor, aunque pasaron cosas muy difíciles en mi vida, porque después, realmente, una de las cosas que mi gente sabe es que cuando vivía en China, que realmente antes de regresar a Estados Unidos, mi quinto país, me dio cáncer, y un cáncer muy agresivo de seno, donde casi realmente pierdo mi vida en China, y yo decía, guau, estoy en un país a kilómetros de mi familia, de mi país, y me pasa algo, mis hermanos ya no me van a ver, y yo le decía, pues llevas mi cuerpo a China, si me muero, no me incineres para que me puedan, pero, o sea, pasaron muchísimas cosas para, para mi crecimiento personal, pero eso nadie lo sabe, o sea, muy poca gente lo sabe, pero hay muchas cosas atrás, entonces, cuando veo comentarios, siempre digo, mándales luz y mándales mucho bienestar para que las personas que opinan, pues, su vida mejore, sabes, que este sufrimiento que tienen atrás mejore, y que algún día lleguen a conocerme y escucharme y saber que yo también tengo una bolsa atrás que he cargado y que como todos tenemos nuestros problemas y nuestros problemas a veces más graves, pero todo lo que pasa en tu vida depende mucho como lo cargues y como sigas adelante, y yo quería vivir, quería, quería vivir, pero también llegué el momento que dije, si es mi tiempo de irme, no me voy a cerrar, es lo que la vida decida por mí, me voy a enfocar en para qué, no por qué, sino para qué, para qué estoy pasando todo esto, para qué, qué me está queriendo decir la vida, para qué, entonces, en el momento que me pregunté para qué y no por qué, dejé de sentir ese sufrimiento y esa angustia, y entonces, mira, ahora para qué, mira, ¿quién me iba a decir que me iba a volver esta mujer viral de TikTok que me permite comunicar? Hoy desperté, este, y mi hija me dijo, wow, o sea, ayer tenía 155 mil en Insta, hoy 156 está creciendo Insta mucho, que estoy muy orgullosa de mi Insta porque es bilingüe, y tú sabes lo difícil que es que los latinos aceptemos a alguien bilingüe, yo lo quería hacer porque trabajo en Filadelfia, porque tengo marcas con las que trabajo, colaboraciones en inglés, y porque al final aquí es un mercado que también me quiero abrir, que tengo mucha esperanza de poder también tocar a aquellos latinos que no hablan español, que son muchísimos también, entonces, ha sido bien difícil crecer mi cuenta de Insta, pero quiero que sepan que todas mis recetas están en inglés y en español en los comentarios, si no pueden, o si se las quieren mandar a sus familias que no hablan español, se las pueden mandar porque muchos de mis videos también, a Drede les pongo música en Insta para que puedan visualizarla, pero puedan leer la receta y no se me asusten de que nada más. Ha sido difícil, pero soy creo que de las pocas que tiene un Instagram bilingüe y que tenemos más de 155 mil ahora, lo puedo decir, y que va a seguir siendo bilingüe, no importa que seamos, sabes que no seamos los dos millones, este, casi tres millones de TikTok, pero quiero esta comunidad que me abrace, que me arrope, que me deje entrar en sus teléfonos, en sus casas, en una manera bilingüe, y eso es parte de quién soy y así es. Soy muy afortunada de ser bilingüe. Y acuérdese mi gente, lo que está diciendo Mónica es, está comprobado, no estás diciendo ninguna mentira, y cuando uno le desea algo a alguien, sea bueno o malo, siempre se le regresa a nosotros mismos. Entonces, tenemos que estar seguros de nosotros mismos, necesitamos que danos palabras bonitas a nosotros mismos, y nunca juzgar, uno nunca sabe lo que está pasando en las redes sociales, ustedes miran a lo mejor un por ciento, y eso se me hace mucho, fíjate, se me hace mucho, pero un por ciento de la vida de una persona en las redes sociales, uno no sabe los sacrificios que se hacen, uno no sabe las hambres, los tiempos difíciles, o sea, uno no tiene ni idea lo que está pasando en la persona. Entonces, siempre hay que tratarnos con amabilidad, respeto, y apreciar, si algo no te gusta, síguele, síguele con tu vida. Sí, se me hace muy bonito que digas eso, Mónica, me encanta todo lo que haces, te admiro como mujer, y este realmente es un gran privilegio estar aquí contigo y conocerte. Espero poderte ir a visitar, o contigo, ir a visitar la Ciudad de México contigo, imagínate, oh my God, me muero, me muero. No, hombre, tú y yo, organicemos un girl's trip, ¿por qué no? Sí, sí, I'm there. Pero sí, Mónica, muchísimas gracias por permitirnos conocerte un poquito más, la mujer atrás de esa voz hermosa que tienes. Y espero que a todos les haya gustado. No olviden de conectarse con Mónica, sus desenlaces a sus redes sociales, a su sitio web, todo va a estar en la descripción o en la pantalla, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Pero nos despedimos de Mónica y les damos las gracias por escucharnos. Nos vemos para la próxima. Bye, Mónica. Gracias, un beso grande. Bye. Bye.